entonces ahora hay todas las personas que tus admiradores o las personas que te siguen les puedes decir que eres una mujer cambiada y que tú ya no vas a ser ya no eres infiel y que está dedicada al 100% a tu hogar y miren día domingo media no me puede ir me dejaron los buses sabes que yo hice como yo me llevo bien con el margarín chayán y yo le dije mira chayán como me dejan los buses y no tengo dinero como chayán daba 10 dólares me fui con el hotel pero pero no pasó nada porque yo lo veo como amigos que bailamos en los combos como yo lo veo yo ya lo veo como un bailarín que bailábamos lo como como pareja de bailes los como como bailarín un amigo pero no lo veo como esta cosa excelente y una pregunta y tu mami sabe que estás acompañada mi mami maría mi mami maría que te ha dicho ella contamos ya me dice cuidarlo no lo vaya no lo no lo vaya con y que usted ya sabe cómo es ella con la rampa la rota que y tu hermana que te dice mi hermana mi hermana me dice cuidarla me dice cuidarlo porque es bonito estar acompañada mi hermana ya que te ha conseguido esa nueva pareja cuidarlo sí bueno excelente bueno aparte de mantenerte en tu casa haciendo lo que es barrer tratear lavar hacer todo lo que haces que más estás haciendo en la casa contamos en la casa va primero me levanto a las 3 de la mañana que él tiene mam allá en la casa él tiene unos aparatos son va entonces primero me levanta las de la mañana porque se tiene que trabajar a salvador me levanta las de la mañana y me pongo a hacer los oficios después le lavo la ropa y después hago mi comida como la una de la tarde a las dos de la tarde pongo los aparatos me pongo a bailar me pongo short de lona y una blusa no zapatos tenis me pongo a bailar uno grande cumbiones que sale en la radio sale uno bueno cumbiones me pongo a bailar con todo y él puede bailar se ponen a bailar entonces a ver como a veces yo aquí así pongo el celular me y me pongo a tomar mi vídeo bailando música del inglés que salen en la emisora de la radio y buenos cumbiones también excelente bueno entonces él es un buen hombre tu mamá y tu papá perdón tu mamá y tu hermana te apoya eso es bastante bueno si eso es lo bueno que me apoyan es bastante bueno bueno te voy a hacer una pregunta yo sé que quieres estar con él siempre tienes que portarte bien él tiene que respetarte y valorarte también pero igual algo que te puedo decir a futuro él no te ha dicho quiere tener hijos el que tiene una bebé una hembra una niña a los 50 años siempre como la tía me mandó a utilizar para no tener bebé no poder a saber cómo me la hicieron marado corta no sé aquí estoy a veces estoy dudando como me nacieron sí pero que él quiere tener hijos contigo si una bebé una hembra a él quiere tener una niña o niña una hembra conmigo sí pero bueno yo lo que te puedo decir que ya lo he hecho hecho está la historia está escrita así el que quiere la gallina quiere los pollitos en tu caso es al inverso o sea quien quiera la que quien quiera las pollitos o pollito eres tú no es y él tiene que amarte por lo que tú eres en caso no puedas tener o no darle hijos eso no cambia nada el sentimiento siempre tiene que ser igual lo que bueno me gustaría que le dijeras a las personas también si de repente quieren saber de ti quieren comunicarse contigo como pueden hacer el número de teléfono pero vas a estar hasta el domingo si de repente viene algún suscriptor a buscarte quiere saber de ti cómo se puede hacer porque ese número el celular el número que le di ese chico ya no existe o sea lo cambiaste lo cambié porque una una suscriptora me mandó pista y compre un nuevo teléfono si me acuerdo bueno me parece una pregunta es enojado enojado porque les obedecí una suscriptora se enojó me mandó 130 y yo me logré para comprar el teléfono porque mi mamá maría me dijo y agarrarte lo me digo no le esté dando a serio así no menciones no entonces es correcto o incorrecto lo que hiciste pero yo sé es que aunque me pasé en la huella de leche pero yo necesito comprarme un celular nuevo porque no tenía bueno pero igual acordate que nadie es perfecto lo bueno es que ya te ya te arrepentiste y todo ya no lo vas a volver a hacer todo tenemos errores y los dos celular las suscriptoras poniéndome cosas feas ok bueno démosle vuelta a la página y hablemos de otra cosa señorita te hace falta estar acá en el centro histórico si me hace falta aquí en la ambiente porque como ya me llamé yo me tenía acostumbrada yo me tenía acostumbrada aquí balambriente de toda mi gente que me dice que le digo algo un día yo estaba sentada no tenían no tenía pistos vinieron las suscriptoras y se sentaron las palmias y y y y una suscriptora le dice el agua también a aquí está la nueva bailarina chica dorada que miramos bailando lo como aquí en el parque de la libertad y se pusieron a practicar ella toma una medio 5 y la otra medio 10 ya te sirví ese dinero que me sirvió para que compre algo me dice y me dice a muchachas ya de noche a donde se empieza a quedar en un hotel le dije yo yo solita le dije porque como me dejaron los buses le dije fue fácil lo difícil cambiar y como como es fácil lo difícil cambiar ahora que ya tenés pareja ha sido fácil cambiar o dejar el tipo de vida que tú llevabas es fácil dejar de verdad pero no se toma estar en bonitas no estar porque a mí me hace más antes y apuntes para todo ese mi compañero porque no quiero estar ya no quedan en esta vida que cuando una mujer a veces tomar decisiones uno se arrepiente después si yo mire yo yo me dediqué a esto porque la segunda pareja que estaba compañía churitoto lo separamos porque la hermana era demasiada chambrosa y mentora llevaba traía en el pueblo de churitoto por eso y la hermana le lavaba la cabeza para que me dejara por eso él tuvo problemas y los separamos cada quien por su lado pues si él por su lado y yo por mi lado excelente y si de repente viene algún romeo por ahí te ofrece más de lo que el otro te da te quedas siempre con el que estás o te vas me quedo siempre con él y aquí lo digo en la cámara para que a veces él él mire youtube prefiero mil veces aquí pueden me pueden salir bastantes hombres que me que me dicen deseo de eso esa pareja que usted está mejor compáñase conmigo no le digo yo mil veces pecero a mi pareja excelente lo prefiero lo prefiero lo prefiero lo prefiero a mi pareja con quien estoy yo ahorita yo no lo cambio por nada del mundo bueno y una pregunta lori porque es que cuál es el secreto con los viejitos es que mire él él no está tan no está tan viejo me dice el puchica ya voy a cumpleaños ya voy a cumplir los 50 años ya me miro viejito me dice no lo veo que está viejito yo lo veo que está joven y lo levanto para arriba nosotros estamos bicho usted y yo le digo los otros estamos joven mi amor le digo yo no huecho me dice el yo yo estoy viejito no mi amor usted se está poniendo así que está viejito pero sabes que lo que hacemos también son bendiciones para ti porque le estás dando colágeno pues si sabía cualquiera el colágeno a quien tú a él o él a ti yo le doy a él y lo estás manteniendo vivo o sea que te va a durar unos 200 años algo así si no vejito lo vamos a hacer los dos vamos a llegar está bueno yo te voy a ir a algo lores la verdad que me alegro que estés bien segundo no hagas cosas buenas que parezcan mal y tercero acordarte que nadie es perfecto en esta vida y cuarto si verdaderamente has encontrado un hombre que te quiere que te ama que te valora y te da el lugar que necesitas cuídalo y quinto también un consejo que te puedo dar si aprende algún oficio chica ahorita que estás con él porque no es si que te mande algún lugar a aprender algo y fíjese que él allá 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 por donde la casa donde la casa de la mamá de él es grande entonces él me ha dicho que que quiere poner un negocio él quiere poner él quiere ponerme un negocio a mí negocio de que me quiere poner un negocio de hacer pupusas te puedes hacer pupusas me quiere poner puede hacer pupusas él me quiere poner un negocio de una pupusería excelente pero yo le he dicho a mí usted me va si me quiere poner ese negocio me tiene tiene que tiene que comprarme la plancha una plancha gris una plancha con lo quemador aquí a este lado y la plancha me puede comprar una plancha grande para poner el negocio si y después una refri así para echar la gaseosa los cubos el agua y después dos repollos para hacer cortidos y después tomate para hacer la salsa pura excelente salsa pura no como agüita que venden ajá que aquí dan una salsa como que es agua como como lo hace con la salsa como zanahoria ajá yo pezco puro tomate puro tomate excelente la salsa y también los chicharrones los pongo a freír los voy molino a moler ajá y también el maíz voy a prendo fuego prendo fuego en la leña y pongo el maíz y pongo el maíz pongo las tres libras de maíz en el en la olla y cozo el maíz y lavo el maíz y luego el molino excelente y me pongo a hacer la pupusa te llevas a tu hermano que te ayuda si me llevo pero fíjese que mi hermano me puede llevar porque como ni cuidado celoso ajá es tóxico también es tóxico también todos los hombres son tóxicos no yo no señorita no yo no soy celoso porque nadie quita a nadie cada persona está donde quiere estar pues sí hay que ser bastante claro ajá pero yo digo la mayoría digamos si la mayoría son celosos igual que las mujeres sos celosa yo si sos celosa para que lo voy a negar sos celosa tóxica si alguien miro con con mi pareja la jalo de los pelos es posible